Hola, hola, muy buenas tardes, ya estoy de regreso nuevamente, ya estamos aquí, vamos, vamos a dar inicio con la categoría 8 años, ya, ya iniciamos aquí en Tlachich, en Río Valiente, sale, vale, vamos con la categoría 8 años, ya vamos a empezar con estos niños, vamos a dar inicio rapidísimo porque ya está el calor en su punto, así es de que pues vamos con todo con estos niños, categoría 8 años, y aquí ya estamos con el primer campeón, ¿cómo se llama usted? Francisco Gustavo, ¿de dónde es usted? De Río Valiente, otro chico de Río Valiente, ¿listo para esta gran carrera, hijo? ¿Sí? ¿Le vas a echar todas las ganas del mundo? Ahora sí, con todo, con todo papi, vamos a darle con todo, sale, vale, a ver, una foto para el Facebook, listo, sale, vale, ahorita vamos con el otro, aquí con el güerito, él es el campeón, ¿cómo te llamas, mi amor? Renato Sánchez Herrera, Renato, ¿de dónde eres? De aquí, puro Río Valiente, miren aquí mi güerito, ¿con todo hijo? Con todo papi, listo, otro, equipo Cuquilomelí, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Giancarlo, Giancarlo, otro equipo Cuquilomelí, otro gran caballito, listo, listo para esta gran carrera, ¿sale? Ay, aquí tenemos a mi amigo, el sobrino de Kuki, hijo de Yuri, listo mi amor, listo, listo para esta gran carrera, que quede claro, persona adulta que se vaya con un niño, va a estar descalificado, ¿sale? Vamos con el otro campeón, ay, está portando el casco de chacadito, es decir, que da la suerte, ¿eh? Aquí tenemos a mi, ¿cómo te llamas? Cristóbal, Cristóbal, nuestro amigo Cristóbal va aquí, ahora le sacamos la foto, porque está ocupado, ¿cómo te llamas? Ay, Ulises, mi amigo Ulises, este es mi campeón, ¿eh? Este es un fregón, mi caballito, ¿eh? La foto, mi amor Eso Otro equipo de Cuquilomelí, otro campeón, ¿cómo se llama usted? Obed, Obed, del equipo Cuquilomelí, también presente en esta gran carrera Otro, está estrenando aquí mi amigo, va a estrenar su caballito, ¿eh? Va a estrenar su caballito, ¿cómo se llama usted, hijo? Tadeo Tadeo Ok, nuestro amigo Tadeo, así es de que vamos aquí con nuestros amiguitos, ¿cómo te llamas, mi amor? Alexis Alexis, ¿listo, mi Alexis? ¿vas con todo? Sí, ok, vas con todo, mi amor Usted, ¿cómo se llama? Ok, ¿de dónde es usted? De aquí, puro Río Valiente, puro presente Río Valiente en esta gran carrera Sale, vale, aquí me faltó mi amigo, aquí voy, aquí voy, no Eh, miren qué bicicletona trae mi amigo, le va a dar con todo, le vas a dar con todo, mi amor Dale, listo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Luis Luis Luis, ok, puro Río Valiente ¿Eres de Río Valiente? ¿De dónde eres? De Tlachichuca De Tlachichuca, ah, desde Tlachichuca nos viste a nuestro amigo, el Tlachichuca A ver, aquí me faltó mi amigo, el de amarillo Me faltó la foto porque tu mamá lo estaba listando Así es de que ya están todos listos, vamos a dar el inicio de esta gran carrera de los pequeñitos de 8 años Ya están listos todos estos caballitos y los vamos a esperar aquí, van a dar 4 vueltas al mismo circuito de los niños 4 vueltas van a dar a este gran circuito, eh Un circuito que los otros niños corrieron 7 vueltas, ellos van a dar 4 No, este güerito, eh, tiene potencia, eh 4, eh, con todo, eh, güero, con todo, hijo, eh, ya sabes, eh De hecho, le ganas todos, eh Ya saben, a ver Hoy, ¿sí tomaron chocomil o no? No, sí Nos faltó el chocomil aquí a los muchachos ¿Tomaste chocomil? ¿Tomaste chocomil o no tomaste chocomil? ¿Qué tomaste? Agua Un yogur, bueno, entonces no tomó chocomil mi amigo, pero tomó yogur aquí mi amigo huerto Y aquí presenta el equipo cuquiloma, el día que está el hijo de nuestra amiga Yuri Melín Va a estar presente en esta gran carrera, ya listo, listo para esta gran carrera Suerte, hijo, con todo, con todo va Ya vienen todos ya, poco a poco, ya tienen sus bicicletas los niños, poco a poco aquí Lo primero es la intención que tengan de venir, de que se acerquen a este gran, gran, gran proyecto de cuquiloma Melín Así es de que aquí tenemos una gran competidora, cuquiloma Melín ¡Ay, ey! ¿Dónde va la mujer? La mujercita tan grandota, ya se nos fue Es una gran competidora, nuestra amiga, la hija de nuestra amiga Gloria Melín también está presente Está feliz porque está estrenando el día de hoy su playera de cookies Así es de que, pues estamos todos aquí presentes Vamos, ya van a dar el banderazo de salida Me quito porque ya van a dar el banderazo de salida de nuestros amigos Así es de que, pues vamos con todo a esperarnos aquí, que regresen nuestros amigos Aguánteme, estoy sacando la foto Ya aquí está, vamos, vamos, ya van a dar la salida Suerte, ¿eh? Y con cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, échale ganas, ¿eh? Con cuidado, fíjense bien en todos los topes y los hoyos que hay ¿Sale? Con cuidadito ¿Sale hijos? Tengan atentos a las indicaciones Sí, 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 ellos ya saben cómo manejarlo Nada más tenganle mucho cuidadito, ¿sale? Son unos grandes campeones, ¿eh? Échale mucho power punch a esto Así es de que, listos para la salida La salida, Efraín Santos Moreno nos está dando la salida a estos caballitos Ya está la salida de nuestros amigos Así es de que, vamos aquí a estar esperando a estos caballitos que regresen Van a dar cuatro vueltas, cuatro vueltas Pero miren qué padre se vive este ambiente aquí en Guadalupe, Libertad, Río Valiente Pues aquí está, miren aquí está nuestro amigo Efraín Santos Efraín Santos dio el banderazo Bueno, nos faltó la bandera, no teníamos bandera Pero, eh, ya dio el banderazo de la salida a estos niños Así es de que, en un momento regresamos Muchas gracias por estarme acompañando en esta tardecita de Dominquito Gracias y regresamos